Ay, qué divino, qué divino es quererte Y tener yo la suerte de ser en tu vida como una obsesión Viva el destino que retando a la gente Te puso en mi camino volviendo divino lo que era mi cruz Muchas veces me pregunto por qué hay en la vida dolor y tristeza Yo me siento en otro mundo si tú me acaricias y si tú me besas Ay, 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 qué divino, qué divino es besarte Y poder entregarte este amor infinito que siento por ti No, 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 no Muchas veces me pregunto por qué hay en la vida dolor y tristeza Yo me siento en otro mundo si tú me acaricias y si tú me besas Ay, 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 qué divino, qué divino es besarte Y poder entregarte este amor infinito que siento por ti Por ti No, 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 no Companies de distribuir para amor